Que hoy está cumpliendo un año en los Estados Unidos, Omar Franco. Llegó al año. Omar, Omar, cuando te dijeron que había que esperar un año, tú decías, coño, un año. Y al paso de esto, dime que se fue volando. A ver, primero las gracias. Yo quiero ser, ante todo, agradecido. Los actores tenemos buena memoria y dicen que los malagradecidos normalmente son desmemoriados. Y yo quiero agradecerte la oportunidad que me diste de entrar aquí porque eso fue una terapia ocupacional. Así me dijo ayer, me dijo, es que esto es una terapia ocupacional. Sí, este primer año aquí, primero el colectivo que tú has unido aquí. Ya. El poder insertarme con todo, la salida con su banda, todos los músicos, terus, los músicos de los músicos, muchos jóvenes con los que no muy bien, los actores, las actrices, yo ando con el equipo técnico que tienen. Y yo creo que ha sido una casa. Para algunos UTAPE es día, he visto algún que otro criterio, no soy mucho de meterme en las redes, especialistas que hablan de la estética, de la arte, de esa historia. Yo recuerdo que en Cuba era muy difícil que criticara el humor desde el punto de vista profesional. Incluso los grandes premios nacionales de humorismo no querían meterse en eso. Y te digo yo que he estado en Cuba y aquí he podido trabajar con todo el abanico de los humoristas. Desde los más encumbrados, los más intelectuales, hasta incluso los más ordinarios. Y te digo de corazón que tú has logrado hacer un equipo. No un all-star, es decir, esto es un equipo. Está el que batea, el que toca, un equipo. Casualmente hoy juego las estrellas. Pero bueno, yo agradezco mucho haberme insertado en este tipo de plataformas. Me alegra haber aportado mi granito de arena al medio millón. Recuerdo a principios de año cuando me dijiste, Omar, dirige la bodega. Claro. Te digo, es gorda, dirige la bodega. Dale que tú tienes para eso. Yo, en realidad, dirección de actores, pero no. De ahí en fuera. El Fís y Empaco es un proyecto que veo que a la gente le gusta. Que le gusta mucho. Tanto le gusta a la gente que ya tiene más de 50 capítulos. Y no solo le gusta a la gente, le gusta hasta a otros medios y todo. Mira, tú sí le gustas. Sí, sí, sí. Mira tú, a dónde llegó la bodega. Realmente yo creo que es de las mejores cosas. Y te lo digo así. De las mejores cosas. No que yo he visto en esta plataforma. De las mejores cosas que en el tiempo que yo he estado en la televisión he podido estar en un lugar donde se haga. Porque además se hace de verdad. Se escribe, se lee, se ensaya y se logra. Y luego se ha convertido en Cuba en algo único. Porque en todo lo que hace Univista TV es lo único que tiene un destacamento asignado ahí. Que te das cuenta que no son personas que comentan. Te das cuenta que son personas que cogen un informe, le dan copy y se lo ponen. Y eso quiere decir que está entrando mucho. Claro, yo creo que se debe mucho también a Rodney. 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 Me alegro porque este tipo de trabajo no es fácil. Incluso cuando miro actores o humoristas en Cuba, tal vez esta dinámica que tú llevas a diario aquí no es. La gente piensa que 10 minutos aquí estar es fácil. Lo más malo que me ha pasado aquí es haber aceptado hacer los siameses con Colt. Que van hoy. Que van hoy. Que van hoy. Que van hoy. Y van hoy con estos asientos. Con estos asientos. Qué lindo se va a ver esto aquí. Pero, a ver, este primer año ha sido bien. Cero arrepentimiento. Qué bueno, hermano. Dos momentos malos que tuvimos como familia. Porque perdí el viejo mío el 15 de noviembre. Con 93 años ya. Esa fecha que fue tan puntual para los cubanos. Y después el suegro. También lo perdí el primero de mayo. También, bueno, dos nonagenarios. Creo que llegaron a los 90 años también por la calidad de vida que le dimos. Sí me duele Cuba. Me sigue doliendo. Por eso a los que son odiadores de allá para acá, en vez de esténse preocupando por criticarnos a nosotros. Que un día se sienten y critican a ese gran parlamento cubano que quieren tanto a los cubanos. Y que no es capaz de decirle a todos esos dirigentes que están ahí, que viven bien además. En vez de criticarnos incluso a mí o a todos, a ti, a todos. Decirle dónde están los miles de millones que dio Rusia para el problema energético del país. Exacto. Porque hay 1.500 millones gastados en hoteles. En hoteles. Y el cumplimiento del 100% de los hoteles en Cuba cuando ni el 40% de las casas en Cuba para los cubanos se construyen. Así mismo es. Es muy fuerte explicarle al pueblo cubano, ya que quieren tanto a los cubanos, cuánto es el presupuesto del Ministerio de Interior y de la Fuerza Armada. Porque en este último año, después del día 11 de julio, se han preocupado más por reprimir el pueblo que por resolverle problemas al pueblo. Y yo voy a seguir luchando también por la libertad de los presos políticos. Muchachos jóvenes que salieron a expresar ese preso, se les tiene que decir que es una dictadura. Sé que, ya lo sabes, lo sé de hace rato, las puertas se te cierran porque son los dueños de esa finca. Pero lo menos que puedo hacer yo como artista es, evidentemente, expresar lo que siento. Exacto. Omar, te vuelvo a repetir esto. El trabajo de la bodega ha sido tan doloroso para la gente de la OEA, la pluma de Nelson Gooding, de Jaime, la dirección tuya, la actuación de los actores. Que se ha convertido en algo, es decir, yo no recuerdo nadie que haya dicho, oye, la bodega no me gusta, sino estoy enganchado con la bodega, me gusta la bodega. Y qué bonito que eso haya podido suceder. Tú que eres un hombre que te mueve, es decir, a diferencia de muchos artistas, tú te mueves en cualquier escenario, lo mismo teatro, cine. Oye, a paso te digo, le doy las gracias, disculpa que te interrumpa, porque sabes que empecé a ensayar con Alexis la otra mascarilla. ¿Cómo no? Por cuestiones de tiempo no pude, además, un piquete muy bueno, ¿no? Pero no pude, y la semana pasada tuve la suerte de cine, que eso sí. ¿Cómo no? Bueno, que también lo sabes, ¿no? Yo en el cine, si no pensé, ya la semana pasada estuve en cine en una ópera prima de un cubano americano que hace su primera película independiente. Y también gracias a ti, porque al final... No, que se cumple lo primero que pactamos. Claro, y otra cosa, sigue, y se lo digo, la gente no lo cree, cuando nosotros nos sentamos aquí, tú no sabes de lo que nosotros vamos a hablar. Eso para mí es una cosa que ya acaba el año, me doy cuenta, claro, llevo 10 meses aquí, pero me doy cuenta que me sorprende sentarme aquí, y que tú no sepas, y que todo fluya. Sí, sí. Eso es una cosa sorprendente. Y yo, te digo la verdad, si yo supiera a veces, no lo dijera. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!